...el partido plurado de los años 90. Y aquí debo hacer mención a una figura que con inteligencia, con sabiduría política, con una sana intención, vislumbró que había la oportunidad de poder recomponer una relación entre el vallismo que había quedado y los vallistas que se habían ido y empiezan a trabajar y operar en ese sentido. Ese hombre fue el doctor Julio María Sánchez, quien percibió que al partido le iba a ser bien la presencia de una comandante que algunos la trataban de izquierda, quizás para no ubicarla en lo que tradicionalmente se ubicaba en la derecha, pero una fuerza que siempre en toda su historia había proclamado una cosa, su convicción vallista. Eso lo proclamamos y lo mantuvimos siempre, convencidos que las ideas tuvieron el valor a veces de trasvasar la montera del partido. Y Sánchez Neti genera ese espacio de diálogo, de entendimiento, de asumir de que la presencia de batalla podía dar una tonificación al partido y una imagen que fuera distinto y con enorme generosidad, justo es reconocerlo, con enorme generosidad, posibilita ese acuerdo que nos permitió volver a nuestra casa. Y les digo que no son decisiones fáciles ni son decisiones sencillas. También lo decidimos nosotros. No todos estaban de acuerdo en el paso que habíamos dado. Por eso yo digo que la pauta que identifica la figura de batalla es la pauta del cuerpo. Todo esto que ese peligro que realizó no lo realizan ni los jugadores, ni los timorados, ni los dubitativos. Lo hacen los que tienen pensamientos muy claros, visiones muy precisas y proyectos muy bien definidos. Por eso tuvo un reteto generalizado. Fue un demócrata a carta cabal, pero fue un abogado que también sintió su profesión.